Tiene la palabra la diputada Leonor Martínez Villada. Hola. Hola Leonor, ¿cómo estás? Gracias señor Ministro por su tiempo. Realmente en estos momentos tan difíciles, es muy importante que usted haya podido venir a escucharnos. Mi pregunta no quiero ser redundante porque muchas personas ya las han efectuado y el tiempo es escaso. Sí, realmente me agrada la idea de que se vayan a hacer testeos masivos porque sabemos que ninguna pandemia puede ser sin prevención y sin aislamiento, este tipo de pandemia no puede ser derrotada o por lo menos atenuada. Sí, me gustaría hacer mucho hincapié en la descentralización no solamente de los insumos de respiradores, hay pequeñas localidades de pueblos, pertenezco a la provincia de Córdoba, en donde clínicas privadas me llaman porque no tienen ni siquiera acceso a tener alcohol en estos momentos. ¿Cómo se garantizan barbijos, alcohol y los elementos básicos imprescindibles para aquellas localidades muy pequeñas de toda la República Argentina? Y la pregunta que le voy a hacer es, dado a lo que dice el Ministerio, de que el pico máximo llegaría en fines de abril, primeros días de mayo, de acuerdo a las estipulaciones que se hacen, por más que no pueden ser nunca exactas, ¿cómo sería? ¿Hay alguna orden, un orden, un protocolo para poder sacar la población a la calle en los momentos de mayor contagio? ¿Cómo sería esa organización? Evidentemente que es de esperar que no sea un mes más de cuarentena. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se organizaría? Porque estamos por enfrentar esta situación en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias señora diputada.